Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Hoy mismo Porque ya te extraño No hay nada más que me guste No hay nada más que me guste No hay nada más que me guste Y ya te extraño No hay nada más que me guste Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Sonedad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional No sé por qué La incondicional La incondicional No sé por qué La misma manera, la misma manera La que nos queda La misma manera La que nos supera La misma manera La misma manera La que nos queda La misma manera 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 Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los vidas sin vernos jamás La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Amorosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y veo surdo a surdo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido Y en donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contendo, si distinto o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio, despacio Me haces tuyo por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes en espacio, despacio Me haces tuyo por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Contigo a mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poesías con tu abecedario Y cuando me calla por dentro Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides también que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Fue a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colar en tu pelo la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos 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 Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Gracias. 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 Escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Gracias. 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 Gracias.